Varios fueron los títulos presentados por la Delegación Cienfueguera en esta edición 32 de la Feria Internacional del Libro de La Habana. Las novedades llegaron hasta la Sala Lezama Lima, ubicada en la fortaleza San Carlos de la Cabaña. Elijo el soneto como estrofa poética, porque después de tantos años de escribir poesía, uno va conociendo todos los géneros. Leer a Borges y leer sus espléndidos sonetos me llevó a amar esta métrica, al endecasílabo y trabajar con el endecasílabo. Y me da mucho placer sentir que tiene mucha actualidad todavía, o sea que no es una letra muerta y la leí con placer. Una amplia variedad de títulos de las editoriales Mecenas y Reina del Mar fueron presentados y además comercializados para los asistentes a esta feria. Estamos participando por segunda ocasión en la Feria Internacional de La Habana, en este caso llegamos con alrededor de siete novedades, con un equilibrio entre géneros, tenemos poesía, un libro del escritor Pepe Sánchez, tenemos literatura infantil, con el título de subtitura de cuentos de otra de nuestras escritoras, tenemos un libro de Atilio Caballero. La intención por segunda ocasión de participar con un stand en esta feria es un poco que el público habanero también conozca los títulos que han venido publicando nuestros dos sellos editoriales Mecenas y Reina del Mar, con el fin también de promocionar nuestros escritores locales. Los autores y compiladores tuvieron la oportunidad de compartir con el público el proceso de edición de cada uno de estos títulos. Libros que llegarán también a la Feria del Libro en Cienfuegos, próxima a realizarse en el mes de marzo. Alien Armas Enríquez, Notizur